todos son bienvenidos hermanos y hermanas amigos que voy a estar aquí en este día festivo y bueno hay mucha gente también que está viajando en la convención en las convenciones tenemos en el país cinco convenciones en estos días festivos en Maramanca, en Bufraguer en Tunda en Neiva y también en en Tumá entonces mucha gente de Dios dice adiós como no y hay también oportunidades y programas así gracias a Dios por eso capítulo 6 dice en el versículo 2 y 3 dice habló todavía Dios a Moisés y le dijo yo soy Jehová le hablamos con 2 y 3 y aparecía hablar a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente más en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos si ustedes se llaman y digan gloria a Dios gloria a Dios tengan algunas contactas por favor ustedes saben hermanos que estos días y este mes de abril el lema que ha tenido el programa nacional acerca de la preparación y la estimulación para dar a conocer el debatimiento de Jesucristo de hablar del evangelismo de la palabra y el lema ¿cómo es el lema hermanos? el lino entonces hermanos a tarde vamos a ver un poquito del nombre del Señor y la intención realmente es que la persona entienda que hay una gran bendición nosotros siempre por la característica de lo que somos la idiosincrasia no es nada como colombianos la tradición religiosa y todo aquello siempre hemos pensado hermanos o no hemos pensado bien porque a veces vemos el evangelio como un aspecto religioso y no como un aspecto de poder de Dios como es lo que la vida es el evangelio porque no es cualquier cosa el evangelio es que hermano el poder de Dios ¿para qué? tiene un objetivo definido para ser sangre y estamos en estos domingos anteriores hablando acerca del evangelio que Jesucristo mandó a predicar a los principios y que le dio autoridad le dio poder le dio dominio control a todas las cosas estableció una directiva para poder predicar el evangelio en su nombre santo y les enseñó por donde debían ir que debían decir y como debían comportarse que debían llevar para poder hacer efectiva esta gran misión que Dios les envió a realizar alabado sea el nombre del Señor Jesucristo y hermanos amados realmente hermanos a veces entonces nosotros pensamos que hablar a la gente del evangelio es hablarle de una religión a la persona e invitarlo a cambiar de religión y por eso su misericordia la autoridad y el poder de Dios que hay en el creyente por la gracia de Dios la bendición que tiene cuando invoca el nombre de Jesucristo el Señor el camino que se abre cuando invoca el nombre del Señor a través del tiempo de la historia hermanos desde que Dios se iba a conocer al hombre desde el comienzo de la raza humana Dios siempre manifestó su nombre a las personas a los seres humanos a los creyentes a los que no eran creyentes manifestó su nombre se manifestó Dios con un nombre específico con el nombre del Señor para dar a conocerlo y de esa forma el hombre pudiera defender aprender a defender de Dios a sentir a actuar como Dios quisiera que él actuara de tener en su vida el poder de Dios para abrirse paso en la vida con el nombre del Señor teniendo y usando el nombre de Dios todo poderoso así que en el caso de la iglesia hermanos no predicamos el evangelio y hablamos del nombre de Jesús porque nos gusta hacerlo por un algún asunto sin razón realmente no es así hermanos hermanos no la iglesia predica el evangelio con una razón lógica y exacta por el nombre del Señor y predicamos el nombre de Jesucristo no porque nos quisimos denominar así no fue nuestra idea pero lo que quisimos decir hombre vamos a hablar del nombre de Jesús a la gente y la gente a veces en ignorancia entonces le dice a la iglesia que son como le dicen Jesús esos ojos ¿sabes Jesús oro hermano? hay bandos esos ojos hace años atrás de los amados en ese tiempo que yo me me llamaba cuidado ahí vienen los pentecostales pero el libro se deja hablar se dedicaba a decir de que la iglesia pentecostal unida de Colombia hace muchos años 30 años hasta por lo menos yo nunca lo leí pero nunca lo compré que olo tenerlo cuidado ahí vienen los pentecostales pero hablaban de los jesucristo y la gente hablaba y la iglesia era 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 mortificar era dañar era decir el nombre del Señor el nombre de Jesucristo ella hablaba de un montón de cosas malas de ser cristiano de que era el nombre de Jesús de blasfem y excusa por el estilo en contra de hablar del nombre de Jesucristo de predicar el nombre de Jesucristo y de pacificar de que hay un Dios todopoderoso porque ellos piensan que no es así la gente tiene una gran ignorancia y por eso habla así no es el nombre del Señor la persona que no conoce a Dios habla de cosas que no conoce porque la iglesia adora un hombre que conoce alabado sea el nombre del Señor no debes adorar un hombre que conoce la gente no debe adorarse razón de ser cuando uno es religioso hermano amado cree en la religión y ahora lo que no sabe ahora lo que no conoce ahora lo que no entiende que debe adorar cuando íbamos a culto religioso hermano digame usted y también lo mismo por ejemplo la gente hoy está caminando por la calle en un vía cruces y adorando cosas que realmente no entienden para que es pregúntele a una persona de esas que le encuentre en la calle hoy con todo el respeto pregúntele y usted que Dios está adorando hoy pregúntele a que Dios la reina de culto usted hoy de que Dios camina hoy a quien está glorificando a quien está exaltando a quien la reina de culto está en este día mi estimado amigo y le aseguro que no sabe quien es la gente no adora lo que sabe la gente no adora lo que no sabe eso es lo que le dijo el Señor a la mujer samaritana entonces habla lo que no sabe porque la salvación viene de los judíos la gente adora lo que no sabe por eso la gente hace cosas y dice cosas la gente adora al padre y quien es el padre de mis amigos en esta hora la gente adora una cosa y adora otra rinde culpa una cosa y a otra pero no conocen quien es gloria al nombre del Señor y hay una razón para hacerlo porque lo hace no tiene razón de ser para hablar a Dios hermano amado alabado sea el nombre del Señor para estar aquí esta tarde para creer en algo para rendirle culto a algo tiene que tener una razón de ser gloria al nombre del Señor una identidad para saber quien es por eso la religión es tan mala hermano la religión es muy mala la religión es destructiva la religión confunde la religión daña al hombre la religión conduce al hombre cada día a una vida completamente de ignorancia el evangelio de Cristo abre el corazón abre la mente del hombre el evangelio de Cristo al hombre el camino al hombre el evangelio de Cristo le da luz al hombre y le enseña cual es el camino que debe seguir porque es poder de Dios para salvación y como el evangelio es poder de Dios el evangelio revela un hombre glorioso un hombre maravilloso corrió al nombre del Señor alabado sea el nombre de Jesucristo Jesucristo siempre el Dios eterno en su palabra hermano amado siempre se identificó se identificó quien es para que el pueblo supiera quien lo hablaba si había una cosa necesaria cuando se hablaba de Dios en el antiguo testamento era saber como se llamaba ese Dios porque había muchos Dios entre todas las partes divinidad de aquí divinidad de allá ser y temándose dioses sin ser Dios y por el nombre del Señor por eso el Señor del cielo comenzó a revelarse al hombre como un hombre maravilloso y le dice aquí a Abraham Moisés y me manifesté a Abraham como que como Dios omnipotente que es omnipotente hermano Dios todopoderoso como el Dios de todopoder como el Dios de toda autoridad como el Dios omnipotente gloria al nombre del Señor pero el nombre de Jehová no me leía conocer a ellos me manifesté como el Dios todopoderoso para que el pueblo que me siguiera supiera que tenía un Dios todopoderoso no como Baal no como Astente no como Astarot no como Dagón no como Baal gloria al nombre de Jesús no como el Nilo no como Faraón no Señor un Dios todopoderoso que fuera digno de onda de gloria de adoración y de alabanza en el cual el pueblo que no se quiera no viviera avergonzado de ese Dios el nombre de ese Dios hermano amado el nombre del Dios revela su presencia su poder su esencia revela su autoridad revela su potencia revela lo que es él es su nombre hermano amado no los dioses así de la gente no los dioses del mundo creerá el nombre del Señor Dios le dice a Moisés Moisés le dice a Dios perdón y llegó yo a ella y le digo quien me envió a vosotros y yo le digo dígale que yo soy el que soy ¿sabe que significa yo soy el que soy hermano? yo soy el que soy significa el que tiene existencia propia el todopoderoso el que no depende de nadie cuando usted lee la Biblia yo soy eso está diciendo él yo soy el que no depende de nadie el que me valgo por mí mismo no me importa si estoy está o no está nadie por eso en esa tarde Dios no le importa si acá hay poca o mucha gente él sigue siendo el Dios todopoderoso y si tú eres su hijo lo adoras no porque hay mucho no lo adoras porque eres Dios eterno dale un aplauso a él en todas las mesas ahora hermanos aleluya yo soy el que soy Dios se manifestó a Abraham a Isaac a Jacob de diversas formas con diversos nombres en mi nombre gloria al nombre del Señor de diversas manifestaciones y nombres se manifestó a él gloria al nombre del Señor mostrando como el Dios todopoderoso y él sigue siendo el eterno presente él no le importa esta tarde si aquí hay 50 o 100 o 200 personas o si para allá en Bucaramanga hay 40 mil personas gloria al nombre del Señor él sigue siendo el Dios todopoderoso la idolatría la idolatría de este mundo los ídolos de la gente el Dios pagano el Dios mediocre el Dios de este mundo corrompido se sufre si la gente no está si la gente no va y el Dios de este mundo se sufre pero no sabe cómo se llama tú vas a una reunión religiosa y estás ahí adorando algo que no sabes ni que existe tiene una imagen ahí representativa este es San José este es el Divino este es la Virgen Este es el Sagrado Corazón y este es el otro de allá y este es aquel y este es el que hace llover y este es el del sol y este es el de la cosecha y este es el de la pesca y este es el de acá y para cada uno tiene un Dios que no representa nada con el nombre del Señor pero qué bueno es que tú conoces a un Dios que es todopoderoso y cuando estás en él lo primero que Dios se da a conocer es con el nombre de ese Dios todopoderoso porque ese nombre significa su presencia ahí la finca ahí tú vas hermano amado a un lugar y vas a representar un demonio en el nombre de alguna divinidad de las que la gente tiene y no pasa nada no pasa nada porque nadie prometió que pasaría algo pero cuando tú tienes el nombre de Dios en tu vida y vas a algún lugar vas caminando gloria al nombre del Señor tengo bien en cuenta en esta parte y tú vas caminando y eres un hijo de Dios y vas en tu casa o en tu carro o estás en alguna parte del mundo y tienes que invocar el nombre del Señor está invocando la misma presencia que el Dios todopoderoso porque él se presenta ahí por eso le dijo Dios al pueblo cuando erigió el templo Salomón Dios le prometió a Salomón que iba a estar ahí donde se invocara su nombre invocar el nombre de Jesucristo mi hermano amado mi amigo es sinónimo de su misma presencia de su misma presencia él está ahí exactamente su nombre es su presencia su nombre cuyo se viene a favor hermano su nombre es su autoridad su nombre es su dignidad su nombre es su poder su nombre es su potencia su nombre es su grandeza su nombre es lo que es él con el nombre del Señor cuando tú invocas su nombre él que se presente con todos sus atributos porque es Dios entonces mi hermano amado entonces entonces mi hermano amado cuando Jesús me lo decimos a predicar ellos vinieron felices ¿por qué hermano? ¿quién se acuerda? ¿ah? en el siglo 70 después ¿se acuerdan? y vinieron felices ¿por qué? Señor dice la Biblia que vinieron con vos vinieron felices vinieron contentos vinieron alegres en Lucas 10 vinieron alegres vinieron felices diciendo Señor ¿cómo le parece Señor? que cuando invocamos tu nombre los demonios se arrodillan en tu nombre ¿será maravilloso son de lo maravilloso? pero sin embargo Jesús les dijo es su abuelo más grande es un abuelo más glorioso es un abuelo más especial es un abuelo extraordinario es un abuelo grandioso es un abuelo más grande de todo no Señor ustedes deben tener algo mucho más grande alegrarse porque tienen sus nombres escritos en el libro de la vida en el nombre del Señor alabándose el nombre de Jesucristo en ese nombre mal amado es que tiene que pasar cosas grandes gloria al nombre del Señor Dios se manifestó hermano amado Abraham con diversos nombres ¿quién se acuerda del nombre hermano de Jesús? ¿el Dios qué? en la Biblia Él significa Dios por él estáis en nuestra presencia por él por él soy salvo bueno aquí hay cosas que la Biblia dice por ejemplo en Génesis 14 18 en el que se le estaba repartiendo pan y vino o Abraham le saca pan y vino y la Biblia hacía a la Biblia y lo llamó el elión ¿qué significa eso hermano? el Dios Altísimo el Dios el Dios el y siempre Dios se identificó con algo de lo que es Él de lo que es ser de lo que es ser gloria al nombre del Señor y en cada circunstancia de la vida en cada crisis en cada momento difícil en cada tempestad en cada problema del pueblo aparecía un hombre del Dios poderoso para sufrir la necesidad del pueblo no que hubieran tres o cuatro cinco o diez Dioses no es que el Dios eterno se manifestaba como un hombre solucionador para el pueblo y el pueblo se manifestaba en Egipto ¿y cómo se manifestó Dios hermano? ¿con qué hombre se manifestó Dios en Egipto hermano? el verso que leímos ahora y aparecía a ellos ¿como qué? ¿como Dios? ¿ondipotente más en mi nombre que? Jehová o sea que ¿cómo se manifestó Dios a Israel en Egipto? con el nombre de Jehová porque Jehová significa Jehová salvación Jehová de los ejércitos Jehová el poderoso Jehová el eterno con ese nombre Jehová porque era Jehová salvación para el pueblo judío que el nombre Jehová era el salvador de ellos era el salvador de ellos y apareció con el nombre y manifestó a ellos el nombre de Dios unipotente más el nombre Jehová no pedía conocer ¿cuándo se dio conocer el nombre Jehová? allá ante Faraón ante Faraón sí levantó decir allá ante Faraón y manifestó con el nombre de Jehová o el gran Dios soy Dios soy el que soy el que no tuvo comienzo y fin el eterno presente el gran Dios soy o el que se manifestó con el vientre del gran las cuatro consonantes alabados el nombre del Señor Jehová es el nombre salvador para el y si también se manifestó con el nombre de el Dios bebé ¿a quién? a Agar ¿qué dice capítulo qué? capítulo 16 el Dios que bebé o el Roy el Roy que era el Dios que bebé con el nombre del Señor Jesús en ese problema tan difícil se necesitaba a alguien que le ayudara con el nombre el Jesús me viene con el corazón de hermano el Señor era tan complicado que padecía esta mujer con su hijo Ismael necesitaba una ayuda una solución no veía a esa mujer no veía donde había un nuevo poco de agua veía manos ahí en Génesis capítulo 16 no veía un poco de agua esta mujer y se moría su hijo de sed que Ponce encramó a Dios tu Dios es un Dios que responde cuando tú le invocas por su nombre maravilloso eres un Dios que responde hermano hermano conoce tu necesidad la conoce bien y te envía y te envía la respuesta en Génesis 13 si usted es el 14 le digo el 12 11 ella tenía necesidad de beberlo en el nombre del Señor con su hijo ella dijo voy a dejar a mi hijo para que se muera pero el niño lloró el niño lloró y apareció el Dios omnipotente y abrió una fuente cuando tú invocas el nombre de Dios cuando tú invocas el nombre de Dios el nombre de Dios verdadero él aparece siempre con una solución para tu problema porque él es el Dios todopoderoso él es el Dios eterno en mi nombre cuando tú lo invocas en su nombre da una salida a tu problema denme un aplauso a él por esa razón hermano dígale me da la parte dígale Señor gracias porque tú siempre me das una salida a mi problema y entonces le apareció Dios como el Roy el Dios que me ve el Dios que me ve no me aviso también aquí al Dios que me ve si en el verso si en el verso y como dice Manuel ahí tú eres Dios que me ve porque dijo al Dios que me ve Dios en su gloria alabado sea el nombre de Jesús en un momento de crisis y había que necesitaba alguna ayuda que era el nombre del Señor Jesús cuando estaba peleando Jacob con su hermano en esa guerra de hermanos y Jacob invitaba la ayuda de Dios su hermano iba a matar invitaba la intervención divina tú que mantenías una guerra con tu familia hermano amado ahí está quien el dice el Dios omnipotente en ese capítulo 35 verso 11 con el nombre del Señor Jesucristo el Dios omnipotente el Dios todopoderoso el Dios de la montaña el Dios eterno el Dios que hace cosas grandes maravillosas ahí estaba él en cada momento de crisis hermano el pueblo invocó un hombre el Dios apareció a ellos con un hombre distinto del Dios todopoderoso siempre él porque él es Dios y se apareció a ellos hermano amado en ese momento para que él manifestara su gloria se apareció a ellos para manifestar su poder la solución al problema y la salida al problema se apareció como el Chalai el Dios de Betel y ese Dios de qué casa de Dios lo dio al nombre del Señor el Olán que es el Dios eterno alabado sea el nombre de Jesucristo y así en cada circunstancia aparecía alguna circunstancia complicada y aparecía en Dios una solución maravillosa en tu vida esta tarde hay un problema de tu mundo una dificultad insalvable que no la puedes solucionar ni sabes cómo manejarla hay tantos problemas pero yo te invito para que vienes al cielo ahí te estás diciendo la palabra de Dios mira al cielo por la fe traspasa un poco en tu mente en tu corazón de amor amado la atmósfera y viene hasta la presencia de Dios e invoca allí su nombre ya no invoquen Shalai tampoco el Olán el nombre del Señor ya no invoquen todo ello porque ahora hay un hombre que reúne todas las anteriores manifestaciones todo lo que se pueda llamar aquí ahora hay un hombre que es sobre todo un hombre es un hombre glorioso es un hombre maravilloso no solamente soluciona el problema del hombre desde el punto de vista social económico familiar también soluciona el problema espiritual de la vida del hombre el problema del pecado es un hombre ¿cómo se llama hermano? Jesús ese es el nombre de Jesús gloria al nombre de Jesucristo el Señor gloria al nombre de Jesucristo el Señor María se inventó ese nombre ¿verdad hermano? no María y José se inventó ese nombre cuando Jesús nació alabado sea el nombre del Señor cuando nació el cuerpecito en el cual Dios se manifestó en carne en poces María Dios se llamará Jesús se llamará Jesús porque el ángel no es el hombre del cielo el ángel no es el hombre del cielo y llamará su nombre Jesús ¿por qué hermano? porque Él salvará a los dos lados Él salvará al hombre Él salvará al que crea en Él alabado sea el nombre del Señor Jesucristo cuando usted invoca ese nombre de Jesús cuando usted invoca el nombre de Jesús así lo llame Jesús solo tú no te preocupes por eso a mí me debe dar risa cuando dice Jesús solo porque tú debes saber que cuando invoca el nombre de Jesucristo está invocando el Dios Todopoderoso el Dios Eterno el Holán el Estambarte el Señor de Señores el Maíz de Reyes el Onipotente y no solamente se ocupa de su problema espiritual tienes un problema familiar también se ocupa de Él te asusta el diablo por la noche te asusta el diablo en la cama te asusta el diablo en tu casa te asusta el diablo en el camino tú tienes un nombre que es sobre todo nombre lo invocas y hay victoria en ese nombre hay vida en ese nombre las criñedas desaparecen y el diablo huye porque en ese nombre se sujeta toda fuerza de maldad y hay victoria en ese nombre glorioso entonces dice Hechos 4.12 y en ningún otro hay salvación 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 porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos no hay salvación no hay salvación no hay otro nombre ¿tienes un problema? ya no hay desembocas en el nombre de los hombres porque no hay que sentir a Jesús Jehová nuestra salvación la identidad del nombre de Jesús el hermano amado es equivalente del griego del hebreo Yeshua que significa Jesús o Jehová es salvación por eso cuando buscamos el nombre de Jesús el nombre de Jehová ese debe ser padre ese debe ser padre claro pero Jehová salvación es equivalente en el griego al hebreo Jesús es salvación cuando yo invoco aquí el nombre de Jesús que es salvación estoy invocando el nombre de Jehová que es salvación el nombre del Olán el nombre del Ruy el nombre del Charay el nombre de Jichiré todos los nombres antiguos que usó Dios para manifestarse al pueblo este es el Dios todopoderoso a esta iglesia Dios le dio lo último y lo más grande es el nombre de Jesús Dios fue revelando progresivamente su nombre progresivamente lo fue revelando Dios de manera progresiva progresivamente fue revelando su nombre pero en el tiempo presente en el tiempo último hermano amado con esta iglesia maravillosa que es esta novia del Cordero que es la esposa del Dios todopoderoso Dios reveló el nombre más grande y la marcó la marcó con ese nombre sublime el nombre más sublime el nombre de Jesucristo el Señor yo me siento feliz esta tarde de ser Jesús solo de ser Pentecostal me siento feliz de que la gente me diga Jesús solo aleluya aleluya no necesito 10 no necesito 20 dioses ni 50 yo tengo al más grande al más sublime al más eterno al más poderoso y en ese nombre que el enfermo se sana y en ese nombre el demonio se va y en ese nombre el de la muerte huye y en ese nombre hay vida y en ese nombre esta tarde el que está con pecado aquí el que tiene aquí pecado en ese nombre hay que hermanos hay perdón de pecado pónganse de pie mejor mi hermano en esta hora vamos a invocar su nombre quiero que lo pongan esta tarde hermano y amigo si alguien quiere enfermo ven hermano vamos a hablar de Dios que le perdó si está enfermo mi hermano como tú invocas el nombre de Jesús es como si estuviera Jesús ahí con la mano lo puso sobre la enfermedad y es exactamente igual solo tienes que creer que creer solo tienes que creer hermano porque si crees el simple se va a glorificar el simple se va a glorificar el simple se quiere glorificar porque a el a el a el le agrada glorificar vamos a poner a su la santa y a su ayuda a pedir a Dios que Dios sobre vos su gracia en el nombre de esos oren con libertad hermano hermano por el que me voy a tu hermano que me voy a llevar a tu bebé y moja el nombre de esos ponga la mano sobre ellos hermano que le aseguro que mañana me van a contar aquí que pasaron cosas grandes que pasaron cosas maravillosas mi esposa era un problema pero de que invoqué ese nombre han cambiado las cosas aleluya Dios impone una presencia muy sublime y esa presencia es la del todopoderoso aleluya 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 así que vamos a invocar su nombre hermano moremos juntos Padre Santo del Cielo tú eres el todopoderoso tú eres el señor de los señores tú eres el eterno yo presente tú eres el gran yo soy en ti hay vida señor en ti hay salvación oh Jesús en ti está la eternidad yo presento hasta ahora Dios mío del cielo su pueblo presento porque tú eres el eterno presente tú eres el gran yo soy señor mira cada persona que ha venido que era antes de mí esta tarde yo señor que yo sienta señor tu bendición y sepa y sepa que en tu nombre hay vida y de verdad que en tu nombre hay salud sepa que en tu nombre hay sanidad sepa que en tu nombre hay liberación sepa que en tu nombre Dios mío del cielo hay victoria poder y autoridad Dios santo del cielo en el nombre santo de Jesucristo glorificate señor en cada vida manifiestate señor oh Jesús